Martes 11 de agosto del 2020, bienvenidos a usted que recién nos sintoniza, estamos conectados ya con Giovanni Galeas. Dijo en su momento que cuando estaba dando la argumentación de por qué no estaba en contra de la resolución de la sala de lo constitucional, que al final es muy importante, el mandatario dijo, bueno, vamos a cumplirla para que no crear una crisis constitucional. Eso es lo que dijo al final de todo, pero cuando estaba dando la argumentación, entre otras cosas, dice, si por mí fuera yo los mandaría a fusilar, refiriéndose a los magistrados, si él fuera dictador, ¿no? Y esa es como la mulitilla que han agarrado la oposición para seguir con la campaña. Con este contexto, ¿tú qué pensás de todo eso? Bueno, eso de la frase esa ya la hablaremos, pero ese es un tema irrelevante, anecdótico, es una manera de decirlo y se puede explicar perfectamente en el contexto de la cadena, pero hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Yo estuve escuchando, estuve leyendo algunos tuits de dirigentes de oposición, de AREN y del FMLN, creo que recuerdo uno muy preciso del FMLN, una de las diputadas, dice que todo le molestó en la cadena, el tiempo de duración, la voz del presidente, el tono del presidente, lo gesto del presidente, dice que todo fue insufrible y que fue para ella un suplicio. Fíjate qué contradicción, lo que para nosotros, el pueblo, fue, yo diría, música para nuestros oídos, escuchar ese plan de siete puntos del presidente, que es lo mejor, lo mejor que se puede hacer en las circunstancias en las que el presidente está, es decir, sin recursos regales, sin recursos financieros, sin nada prácticamente para enfrentar la pandemia. Sí. Y yo te decía una vez, el presidente no se va a quedar con hombres cruzados. Ahí en Bukele no está hecho de esa manera en la que se va a derrumbar al primer vientecillo. Aquí es un huracán, ¿qué ha pasado? Aquí es una pandemia, la lluvia, la plaga, y ahí está, ahí en Bukele. Y nos salió con la sorpresa de ese plan de siete puntos que yo recomendaría a cada uno de los amigos que nos ven, que revisen bien los siete puntos, no uno por uno, que revisen bien la articulación de ese diseño. Porque cada punto está concatenado con los demás, cada punto se repotencia con el punto anterior y con el que le sigue. Entonces, como no tiene esos recursos, solo puedo hacer eso. Y la manera en que el presidente acepta que lo que van a hacer es apertura desordenada, es una locura. Eso es un crimen. Eso nos va a costar muchísimos enfermos, muchísimos contagios, mucho sacrificio al pueblo. Pero él no puede hacer nada, no puede hacer nada, porque, repito, ellos tienen coyunturalmente y solo 200 días más mayoría legislativa, tienen mayoría municipal, tienen toda la institucionalidad. En cuanto a la frase, me da algo solo una cosa. A Nayib le han estado diciendo, a presidente Bukele le han estado diciendo dictador, han tomado ese curso de campaña, de decirle dictador, nada menos parecido a un dictador que Nayib Bukele. Precisamente por eso, porque no es dictador, lo tienen como lo tienen, sin recursos financieros y legales. Entonces, ¿qué hubiera hecho en un caso similar de negativa del Congreso y de la institucionalidad? ¿Qué hubiera hecho Pinochet, Stroessner, Llanio Cuadros de Brasil, o Videla, que hubiera hecho Trujillo, o que hubiera hecho Daniel Ortega, para no ir muy lejos? ¿Qué hubieran hecho, pues? Yo creo que ahí está una de las claves de la cadena. Por eso es que a mí me entusiasmó tanto esa cadena. El presidente dijo en un momento determinado, con voz muy reposada, con un tono muy reflexivo, como una conclusión de alguien que lo ha pensado mucho. Dijo, bueno, nosotros no vamos, hemos tomado la decisión de que nosotros no vamos a provocar una crisis constitucional en el país. Eso para la tranquilidad de todos los salvadoreños, porque perfectamente podía hacerlo. Perfectamente el presidente Bukele, con el respaldo popular que tiene, pudiera asumir una aventura semejante. Pero eso sería romper el hilo constitucional. Y ayer anunció para tranquilidad de todos los salvadoreños que eso no va a pasar, no va a provocar una crisis de constitucionalidad en el país, no va a romper el hilo constitucional. Que eso es así, porque están, entre paréntesis, condenados a resolver de esa manera, porque esa es la visión que tienen. Y luego aparece la cadena nacional de radio y televisión. Y el comentario que tú decías, también conecta con miles de televidentes, porque cuando con el pragmatismo, con la facilidad, con la claridad que el presidente expone sus ideas, le permiten conectar con la mayoría de los salvadoreños, y es cabalmente lo que tú decías. Se recupera el entusiasmo y al final de la jornada quedó la satisfacción que el presidente estaba en lo correcto por los salvadoreños. Estaba citada la legislación, le dio una cátedra de legislación a los magistrados. Es mentira que los diputados estuvieran condenados a resolver así. Es más, yo, ya te he dicho, no soy abogado, no soy experto en el derecho, algo estudiado de esto, pero no soy un experto. Pero yo sí tengo una teoría personal de por qué hicieron eso. Y va mucho más allá del tema de la pandemia y va mucho más allá de la coyuntura actual. Mi idea es la siguiente. Por favor. Puede ser un disparate, puede ser peregrino, allá los expertos decidirán al respecto. Tengo la... Y digamos que mi intuición me lo dice, que la razón por la que hicieron esto, disfrazándola de una medida coyuntural, es una medida de orden estratégico, y sí me parece inteligente. Ahí sí me parece una movida de oposición inteligente. Siniestra, pero inteligente. Hay cosas que son malas, pero que son inteligentes, de hecho. Bueno, se trata de lo siguiente. Ahí dicen, ahora el presidente, para tomar cierto tipo de decisiones, en este caso concreto, afectar o vulnerar derecho fundamental, ya no va a requerir ni mayoría simple de 43 votos, ni mayoría calificada de 56, que normalmente hemos usado la mayoría calificada, sino una figura que ahí está en la Constitución, pero que no se usa. Que es la de 63 votos, quiere decir mayoría calificada extraordinaria. 63 votos. El hecho es que al volver, es decir, al revivir esa figura de mayoría extraordinaria calificada, de 63 votos, sientan jurisprudencia en el uso de esa figura, la reviven, algo que estaba ahí en la Constitución, pero que no se ha usado. Entonces, al sentar jurisprudencia la vuelven otra vez a traer y en el juego demoscópico, en las encuestas, en la realidad objetiva, es evidente que nuevas ideas podría obtener. Y el bloque de simpatizantes como el presidente, estoy incluyendo a Gana y al CD, podría tener bastante más que la mayoría simple, superar incluso la mayoría calificada. Pero es muy difícil, no imposible, pero es difícil obtener 63 votos de 84. Segrina no es porque la he escuchado también en otros intelectuales, es decir, que la resolución, lo que tú muy bien dices, establecía, bueno, aquí como que es inexorable que nuevas ideas va a crecer, que el partido del presidente va a crecer y que fácilmente puede lograr los 56 votos. Pero entonces establezcamos esto para que sea de verdad, absolutamente difícil, lo 63, que nunca ha ocurrido. Pero la parte, la primera parte de su exposición es totalmente claro y es un terrible mensaje para los partidos opositores. O sea, es como aceptar que los poderes fácticos tienen claro ya que inexorablemente nuevas ideas va a lograr esa cantidad de votos de manera extraordinaria a llegar fácilmente, como está planteado allí en esa relación, a los 56 votos. Es que es así, me alegra, porque yo no había detectado eso, pero me alegra al decirme que has escuchado ese movimiento. Ah, mira, yo no lo había leído, porque he estado haciendo otros trabajos un poco urgentes, pero me alegra mucho que coincida en esa teoría, en esta hipótesis con otros intelectuales, eso me alegra mucho, porque quiere decir que no es tan disparatada la cuestión. Yo creo que así es. Es que mira, Medardo, yo estaba haciendo una especie de analogía ayer y decía, bueno, es posible ganar un partido en la cancha y perderlo en la mesa. Esto es posible, pero estamos hablando de un partido que va ganando 2 a 1, incluso se han visto remontadas en los mundiales, incluso de partidos que han ido 4 a 1 y ha habido una remontada y han terminado perdiendo 5 a 4 o 6 a 4. Cuando los márgenes son chicos, es posible la remontada o es posible incluso hacer una marufiada y un partido que se ganó en la cancha, ganarlo en la mesa. Es decir, que se perdió en la cancha, lo ganan en la mesa, gracias al árbitro, a los directivos, a las marufiadas de la FIFA, en fin. Pero cuando se trata de márgenes chicos, si en este partido vamos ganando nosotros, el pueblo, we the people, vamos ganando 97 a 3, ya estamos en el segundo tiempo, ya estamos casi llegando al tiempo prolongado, poquito para que termine el partido, y lo estamos ganando 97 a 3. ¿Es posible perderlo? ¿Es posible perder un partido que va ganando 97 a 3? ¿Y qué posibilidades tiene el rival, el adversario de una remontada? Yo lo que hago es investigaciones consistentes de cosas que se pueden probar porque tienen respaldo en documentación mero gráfica, incluso en documentación oficial de las mismas instituciones. Yo tuve acceso a información institucional, es decir, información de CEL, y tuve acceso a información no reservada, sino de carácter público de la investigación fiscal. O sea, mi investigación está basada en procesos de investigación fiscal y en documentación de la misma institución, de CEL. Entonces, yo no, no, no son grandes revelaciones, sino yo lo que descubro por la asociación y por el armado de la investigación es la secuencia de los hechos, cómo se dieron los hechos y quiénes fueron los protagonistas. Lo que sí hay es nombres que se han mencionado muy poco, que se mencionaron una vez y como que ya se olvidó porque el fiscal lo dijo una vez. Hay un hombre ahí, por ejemplo, que se dijo dos o tres veces y no se ha vuelto a mencionar, Irving Toches, para decirte un caso. Irving Pavel Toches. Ya casi nadie es. Irving Pavel Toches. Era, es un... Fue director de impuestos internos. Efectivamente, pero a la vez que era director de impuestos internos del Ministerio de Hacienda, era el asesor financiero de los negocios de Tonisata, de los negocios particulares, empresariales, pues. Era el asesor financiero y Mauricio Funes lo llevó a... A la CEL. A qué... Ago de los números contables. Como él, sí, qué tiene que ver un mago de los números contables con dirigir una institución, la institución del sector energético del país. También estoy indignado, pero insisto, por complejas razones de legislación y correlación internacional, no podemos romper el hilo constitucional si ellos no lo hacen antes. Esa medicina sería más costosa que la enfermedad. La vía insurreccional solo sería factible por autoconvocatoria de todo el pueblo o por convocatoria de nuestro presidente Bukele. Sin ninguno de esos dos factores se ha dado es porque tanto la inmensa mayoría, como el presidente Bukele, consideran que a pesar de la gravedad de la situación, esa vía no es prudente. Tres puntos suspensivos por ahora. Gracias, Medardo. Ese hilo, para mí, es muy importante. Ese tema. Por favor. Por eso he escrito y lo he comentado recurrentemente. Porque yo, en mi vida, he tenido dos experiencias insurreccionales, digamos, en la vida política. No, la insurrección de enero del 81, fallida, donde la guerrilla recién unida salió a la calle confiando en que el pueblo se nos iba a sumar a la insurrección. Y eso no ocurrió. La guerrilla combatió intensamente, diez días, en enero del 81, pero no ocurrió que el pueblo se nos sumara. Fue fallida la tal insurrección, uno. Y la ofensiva del 89, no. Donde con la misma seguridad de que el pueblo se iba a sumar, por eso esa ofensiva se llamó inicialmente al tope y punto, final. Por eso, para mí, el tema es sensible. Cuando Walter Araujo, muy molesto, muy indignado, legítimamente enfurecido, llamó prácticamente al 87 ya y fue ahí a, convocó a una, bueno, se suponía que era ya para definir la situación insurreccionalmente, pues se fue a topar con que ahí no había gente suficiente. Y tuvo que decir, ahí mañana hablamos, ¿no? Ahí nos vemos la otra semana. Y la otra semana le apareció. Pero yo me enfrenté a eso y dije, Walter Araujo no me representa, con todo lo que admiro, quiero y estimo a Walter Araujo. Pero a una insurrección solo convoca el pueblo entero, es decir, a través de sus organizaciones, sector estudiantil, magisterial, religioso, sector trabajador, obrero, empresarial, profesional, parte de los militares. Es decir, cuando todas las fuerzas vivas del país concurren en un solo objetivo y se autoconvocan, eso es imparable. Eso no lo puede parar ni Nayib Bukele. El pueblo autoconvocado insurreccionalmente. Creemos que ellos mismos rompieron el orden constitucional, pero esa opinión nuestra no es legalmente relevante. Según la ley, los únicos intérpretes de la Constitución son los magistrados, que es muy importante esa definición tuya. Y luego dice, la ley, incluso esa ley que ellos mismos hicieron para protegerse, se respeta o se cambia y podemos cambiarla. Pero para eso requerimos mayoría legislativa. No es tan difícil entenderlo. Y luego cerraje este hilo con este, el siguiente, por favor, que es el que quisiera que desarrollaras, ¿verdad? La ley que está ahí. Será algo precipitado. Espérate. Muy bien. Espérate. De eso se trata. Eso es lo que yo quiero. Ok. Pero repito, el presidente Bukele es tan razonable que en la cadena, recuerden, lo dijo, hemos tomado la decisión de la institucionalidad. Lo dijo claramente. Trascendió de una información aparecida en el periódico digital La Página hace algunas semanas sobre una señorita que habría tenido algún tipo de dificultad con ciertos redactores del periódico digital El Faro. Creo que todos tenemos ese contexto. Pero ha ocurrido algo bien interesante en las últimas horas. Y es que El Faro presenta en los juzgados una solicitud de rectificación contra la página. ¿Cómo leerías tú esto? Porque entonces viene una cascada de solicitudes de rectificación en los juzgados contra lo mucho que pudo haber escrito El Faro. Digamos que esto es como adelantándose. Pero ¿tú cómo lo verías? Mira, es un poco difícil para mí porque las cosas son muy claras. Las cosas que han quedado claras es algo que he quedado y voy a volver a decirlo. Esos señores de El Faro han defraudado mi confianza en el periodismo nuevo, también el nuevo periodismo salvadoreño. Pero hace unos años, yo les bautice así, a ese grupo de periodistas, casi que reclamo, pues, haberme llamado nuevo periodismo salvadoreño. Eran periodistas jóvenes que venían saliendo, entonces, va, Hector Lajadas, Ophaguaga, periodistas buenos. Pero defraudaron mi confianza en ese periodismo. Y no tienen ahora, para mí, la calidad de ser mis interlocutores. Ellos han solicitado hablar conmigo y les he dicho reiteradamente, no. Ustedes ven los interlocutores, han defraudado mi confianza. No creo en su ética, no creo en su profesionalismo, creo que han retorcido los principios. Ustedes ven los interlocutores, han defraudado mi confianza.